Mario Pérez era un animal En la radio en la que estuviera siempre estaba planificando, produciendo, haciendo radio Todos aprendimos de él No tenía pelos en la lengua como decía mi vieja Había comenzado en Radio Colón en los años 60 ganando un concurso María del Carmen Reverendo lo recuerda Y la protagonista era la Betty Vallejos, hija de Alberto Vallejos Entonces cuando ella se entera de que voy a hacer la ronda del saber Y que voy a buscar una voz para que dirija la cosa Ella estaba de novia con Mario Pereira Bueno, entonces usted va a hacer una prueba, porque no se decía casting entonces Usted va a hacer una prueba de voces Mi novio tiene 20 años y él quiere empezar la radio Le digo a Chalera, mire, vamos a probar voces Y llega este negrito flaquito Entonces nos pusimos a escuchar Y le digo, ese, ese me gusta, ese me gusta Entonces a ver quién es El número le habían dado un numerito, no era nombre Mario Pereira Y así comienza su acción radial Años más tarde comenzaría el Pereira Show Arriba ese espíritu de juventud Este es el nuevo Pereira Show Con ritmo y noticias del momento Una sonrisa Y una canción Hacerle sonreír será nuestra virtud Con el nuevo Pereira Show Mario siempre contó con la ayuda invalorable de Ronnie Vargas en el móvil No podían estar separados Cuando en 1983 Mario se fue a probar suerte a LB3 en Córdoba Solo A los tres meses consiguió que Ronnie Vargas también se fuera para la docta Mario Pereira no ha muerto Estará para siempre en el corazón de todos sus oyentes De los que lo conocimos Y siempre lo recordaremos con sus tremendas ganas de vivir Arriba ese espíritu de juventud Este es el nuevo Pereira Show Gracias a todos por estar con nosotros señores Son las 8 de la mañana, 31 minutos Es un día precioso Es un día radiante Y dan ganas de vivir Y así pasó Y así pasó Por hoy el nuevo Pereira Show Si se sienten contentos y si les gustó Mañana vuelve el Pereira Show Y ya se va Y ya se va Pero mañana regresará A traerles canciones con mucho sabor Mañana vuelve el Pereira Show Mañana vuelve el Pereira Show Mañana vuelve el Pereira Show ¡Suscríbete al canal!